y y conmigo te lo agradezco de todo todo corazón te mando un abrazo bien 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 grande bueno estoy feliz que estás un viernes más conmigo este esta vez te tengo un vídeo muy atrasado y esta vez te tengo un un tag bueno este tag me ha dominado mi queridísima amiga Jenny Alonso de la hermosa república y por aquí está el nombre yo le voy a dejar de todos modos el link de su canal para que la visite y también se suscriban a su canal ok gracias hermosas gracias por haberme dominado se y discúlpame por favor que tengo este tag super 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 retrasadísimo como muchos otros perdóname pero ya te voy a cumplir aquí empezando el año voy a pagar todas mis teudas ok bueno vamos a empezar este tag se llama tag de Hollywood ok discúlpenme mi horrible inglés mi horrible español y mi horrible alemán pero ahí voy luchando trato de hacerme entender ok vamos a empezar y yo tengo por aquí mi chuleta que tú crees que es un papacito pregunta número uno bueno la verdad que yo también ya no soy tan bueno la verdad que a mí me gusta los hombres con carácter y puedo decir que todavía me gusta como se ve porque ya están bastante de mayorcito igual que yo quizás este famoso el esposo de esta famosa Penélope Cruz déjenme ver si lo tengo por aquí Javier Barden ya me encanta ese hombre como se ve a pesar de los años se ve súper atractivo muy bien me gusta por el carácter que tiene y el otro no sé Tom Han se ve aún muy bien en su estilo pero me encanta como se ve y Tony ah no Tony no Johnny Ted ya vamos a decir si eso me gusta segunda pregunta que actriz te gusta bueno en verdad hay muchísimas pero como son de Hollywood y yo la verdad que de nombre yo siempre veo el actor y el nombre no me pero me gustan dos actrices que siempre las sigo en sus películas sé que una se ha ganado el premio de las fresas que es la peor película del año como es Sandra Bullock Sandra Bullock se pronuncia así Bullock me encanta como esa mujer es me gusta mucho siempre la sigo en sus en sus comedias en sus películas de drama me gusta y la otra muy famosísima que me gusta mucho yo no te el nombre porque lo quiero pronunciar bien Meryl Streps bueno por aquí está me encanta como esa mujer actúa me gusta su carácter me gusta su los filmes la mayoría de los filmes que he visto desde muy jovencita y siempre es hermosa me encantan esas mujeres ok que película última te gustó y recomiendas bueno yo la verdad me perdonan estoy pasada de que estoy en como se dice in in actualizada vamos a decirlo así porque la última película que vi en el cine con mi niña porque quería ver los paisajes según habían dicho que el estilo del castillo era así como los castillos de reyes no sé si es verdad pero bueno el asunto es que sin Tirela eso fue lo que vi el año pasado en el cine y me gustó bastante no vi he visto otras películas las he visto así ligeritas aquí en la casa pero la verdad que no he tenido tiempo de Hollywood y bueno no hace mucho fui a ver una que es de Marte pero no la recomiendo no me gustó tanto y... pero esa si la recomiendo porque es muy linda tiene una unos vestuarios hermosos la música el baile un sueño un sueño volverse a la infancia volverse y creerse una princesa muy muy lindo super elento de actores me encantó me fascinó se las recomiendo sin Tirela sin Tirela no sé ni sienta disculpen sea ni sienta bueno películas de mi niña la verdad que no sé diría yo las muy famosas de Hollywood que me gustaban la... que ya llegaban a Venezuela bastante retrasadas las que son de Disney la mayoría y la mayoría de Disney la... el libro de la selva era uno que siempre quería verlo pero no la pasaban por el televisor y tenía uno que alquilarla hasta que salieron los videos casetes jajaja también la sirenita por cierto mi hermano nos llevó a mi a mi hermana a ver la película en el cine me encantó y... y otra película la... la bella y la bestia me encantó esas series de Disney porque son muy lindas y siempre dan un mensaje muy positivo y bonito sí ya el Disney de más de mi fan sin fan sin fan sin fan ya verdad que no me acuerdo series no sé si ustedes llegan en su país veían series en mi niñez veíamos muchas series en el televisor y una de ellas Candy o esta serie que era Marco estas series me encantaban y la maya sí ahora está más actualizada algunas que otras pero en ese tiempo estas eran las series que que yo las veía fija Heidi dice película no hay película no pareja favorita de Hollywood no sé cuántos duran mucho yo creo que la pareja de Hollywood no son tan estables ni duran mucho no sé cuál actual la verdad que no 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 sé no me gusta ninguna ya no es que no me guste sino que no sé cuáles son tan estables porque si tú dices me gusta ya en el otro mes están divorciando o separados eso aunque me no sé hay un personaje que me gusta mucho una actriz que yo sigo que por cierto lo dije Mary Mary yo creo que no tiene nombre por aquí Mary y ella con su esposo con su escultor han sido de toda la vida y siguen juntas y bueno puedo decir que no sé si él es actor creo que no pero es una pareja que me gusta de hoy la siguiente qué género de películas te gusta bueno a mí me gusta drama me gusta acción me gusta sí estas son las que más me gusta y por supuesto comedia comedia me encanta la siguiente pregunta qué actriz crees que está siempre linda por aquí está bueno de Hollywood me imagino que muchas actrices jóvenes son muy hermosas no voy a decir el nombre de ninguna de ellas porque muchas latinas actrices jóvenes de Hollywood creo que se ven siempre hermosas pero hay un artista que me gusta mucho como es y la he visto en una que otras revistas así sin maquillaje o así sencilla como normal uno anda y es esta famosa Natalie Postman ya me encanta esa mujer como se ve tiene un rostro precioso yo creo que sin maquillaje debe de verse siempre linda y siempre está bien hermosa en todo lugar donde ella se presenta me encanta su estilo muy femenino muy discreto pero femenino sexy todo me encanta su estilo estamos terminando la última pregunta la penúltima qué película te gustaría hacer y qué película no te gustaría hacer bueno a mí me gustaría hacer una película de drama histórica de ese tiempo donde uno ya pone esos vestidos claro ser de una persona de prestigio no en ese tiempo sé que había mucha gente también la vida real no era así pero histórica así como las películas de la de la reina Isabel o en ese tiempo no sé me gustaría algo así películas así históricas en ese tiempo donde las mujeres con esos vestidos hermosos de tiempo sí sí o la princesa de la kaiser exacto bueno esa es histórica en ese tiempo de los reyes la última vez he visto una serie que se las recomiendo no es una película es una serie que se llama Isabel de la reina Isabel de Castilla ¿no? y me encanta ese tipo y a mí me gustaría interpretar un papel así segundo o sea nunca pero igual sería chévere sería bacán sí en ese tiempo histórico ay y le recomiendo también la que le sigue la serie que por cierto la pasa en el canal R7 RTV de España que es Felipe V Rey Emperador me encanta ese tipo de serie ese tipo de películas históricas y que no me gustaría hacer bueno no me gustaría hacer películas de terror no nada que ver con terror ni de brujería ni de nada de esas cosas nada nada de fantasmas nada que tenga que ver con eso y tampoco las veo por si acaso y última tu opinión de los paparazzi bueno es su trabajo es su trabajo es su trabajo es lo que pienso no tengo nada en contra de ellos si no estuvieran ellos no podría yo hablar de los de las personas de Hollywood no estuviera informada ni de eso quiera quién la razón y uno así como youtube uno quisiera saber siempre un poquito más de la gente a quien ve uno también y pienso que es su trabajo y muchos lo hacen muy bien algunos exceden otros no pero no sé es su trabajo y lo respeto bueno yo no voy a dominar a nadie aunque yo creo que dice domina la última pregunta pero no lo voy a hacer porque yo sé que algunas tienen a veces tantos vídeos atrasados y es difícil a veces hacer otro otro bueno y amigas mía gracias por verme gracias por seguirme ya saben un poquito mi mala información sobre Hollywood ok pero bueno de todos modos gracias por verme gracias por seguirme recuerda todos los vídeos todos viernes subo vídeos ok así que tienes una cita conmigo te mando un beso grande regálame un click ok y si no estás suscrita a mi canal por favor suscríbete te lo agradecería y también visita a mi amiga Jenny Alonso voy a poner su link en la cajita de información ok y bueno nos harías muy feliz beso grande no te olvides hacer bien y no olvides a quien chao hasta la próxima chao 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 Gracias.